Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere contar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a tus volcanes A tus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy Dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra Al pie de los magueñales Y que me cubra esta tierra Que es cuna de hambre Escavaré Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere contar su alegría A mi tierra mexicana México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Ay Jalisco 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 Tienes tu novia que es Guadalajara. Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu novia que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco, es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Oír cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones. Ay, Jalisco, no te raje, me sale del alma gritar con calor. Abrí todo el pecho pa' echar este grito, qué lindo es Jalisco, palabra de honor. A mujeres, Jalisco primero, lo mismo en los altos que allá en la cañada. Mujeres muy lindas, rechulas de cara, así son las hembras en Guadalajara. En Jalisco se quiere a la buena porque es peligroso querer a la mala. Por una morena echar mucha bala y bajo la luna cantar en chapalá. Ay, Jalisco, no te raje, me sale del alma gritar con calor. Abrí todo el pecho pa' echar este grito, qué lindo es Jalisco, palabra de honor. Qué lindo es Jalisco, palabra de honor. Jalisco, palabra de honor. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Yo soy mexicano y orgullo lo tengo, nací despreciando la vida y la muerte. Y si he hecho bravatas, también las sostengo. Mi orgullo es ser charrón, valiente y bragao, traer mi sombrero con plata bordao, que nadie me diga que soy un rajao. Correr mi caballero, en pelo montao, pero más que todo ser enamorao. Yo soy mexicano, muy atravesado. Yo soy mexicano, por suerte mía, la vida querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Yo soy mexicano, de nadie me fío, y con mojo temo cuando estoy sufriendo. Antes que rajarme, me aguanto y me río. Me gusta el sombrero, hinchado de lao, pistola que tenga, cacha de penao, fumar en hojita, tabaco picado. Jugar a los gallíos, saber mi afamado, pero más que todo ser enamorao. Yo soy mexicano, muy atravesado. Me gusta lo que yo quiero. Yo soy mexicano, muy atravesado. En la alma del mariachi vengo yo con mi cantor Voy camino a Aguascalientes a la feria de San Marcos a ver lo que puedo hallar Traigo un gallo muy cungado Para echarlo de tapado con algún apostador Y también traigo pistola por si alguno busca bola y me brinco hacia el lado De copula es el mariachi, de tecalita lo son De San Pedro su cantar, de tequila su mezcal Y los machos de Jalisco apamados por entrones pares otra empantadora Ando en busca de una ingrata De una joven presumida que se fue con mi querer Traigo ganas de encontrarla pa' enseñarle que de un hombre no se burla una mujer Se me vino de repente Dando pie pa' que la gente me jurara porque si Pero a ver hoy que la encuentre y quedemos frente a frente que me va a decir a mi De copula es el mariachi, de tecalita lo son De San Pedro su cantar, de tequila su mezcal Y los machos de Jalisco apamados por entrones pares otra empantadora Y como dijo Chispa, salta malos todos unos pintos y otros moros De copula es el mariachi, de tecalita lo son De San Pedro su cantar, de tequila su mezcal Y los machos de Jalisco apamados por entrones pares otra empantarones Voy a contarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaban charrasqueador Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaban De aquellos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron avisar Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Pistola en mano, pistola en mano se le echaron de a montón Estoy borracho les gritaba y soy buen gallo Cuando una bala atravesó su corazón Creció la milpa con la lluvia en el potrero Y las palomas van volando al pedregón Bonitos toros llevan hoy al matadero Qué buen caballo va montando el caporal Y a las campanas del santuario están doblando Todos los fieles se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que lo llevan a enterrar En una choza muy humilde llora un niño Y las mujeres se aconsejan y se van Solo su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su cual Aquí termino de cantar este corrido De Juan Ranchero ya rasguido y burlador Que se creyó de las mujeres consentidos Y fue borracho, parrandero y jugador La lluvia y burlador La lluvia y burlador Por la lejana montaña, va cabalgando un jinete, va a gasolito en el mundo y va deseando la muerte. Lleva en el pecho una herida, va con su alma destrozada, quisiera perder la vida y reunirse con su amada. La quería más que a su vida y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Lleva en el pecho una herida, va con su amada. En su guitarra cantando se pasan noches enteras, hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas. Después se pierde en la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiendole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. La verdad es que a su vida y la perdió para siempre, la verdad es que a su vida y la verdad es que a su vida. Guadalajara en un llano, México en una laguna Me dejó, merezatuna, me dejó, merezatuna Me dejó, merezatuna, aunque me espiguen la mano La guila siendo animal se retrató en el dinero La guila siendo animal se retrató en el dinero Para subir al nopal, para subir al nopal Para subir al nopal, pidió permiso primero Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado Porque me comí un durazno, porque me comí un durazno Porque me comí un durazno de corazón colorado Guadalajara en un llano, México en una laguna Guadalajara en un llano, México en una laguna Me dejó, merezatuna, me dejó, merezatuna Me dejó, merezatuna, aunque me espiguen la mano Por el día que llegaste a mi vida Paloma querida, paloma querida, me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado Pensando en tus labios, me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas te quise bajar Y al mirar que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia que quise llorar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Me encontraste en un negro camino Como un peregrino sin rumbo ni fe Y la luz de tus ojos divinos Cambiaron mis penas por dicha y placer Desde entonces yo siento quererte Con todas las fuerzas que el alma me da Desde entonces, paloma querida Mi pecho he cambiado por un palomar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Me cansé Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé De rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé Con ella No podía despreciarme Era el último brindis De un bohemio Con una reina Los mariachis Callaron De mi mano sin fuerza Calló mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor Yo soy de San Luis Potosí Es mi barrio San Miguelito Del centro de México soy Soy por Dios corazón solito Yo soy de San Luis Potosí El nopal dibujo enterito ¿En donde manito? Donde el águila paró Y su estampa dibujó En el lienzo tricolor Vecino de diez estados De Nuevo León y Querétaro Y Jalisco soberano De la alegre aguas caliente De la alegre aguas calientes Que es famoso en decirlao A su feria de San Marcos A su feria de San Marcos Voy contento Año tras año Buen amigo es Guanajuato Buen amigo es Guanajuato Colonial y gran soldado Vecino de Tamaulipas De Coahuila y Zacatecas Como Hidalgo y Veracruz San Luis tiene sus huastecas Y por eso con orgullo digo compadre Yo soy de San Luis Potosí El nopal dibujo enterito ¿En donde manito? Donde el águila paró Y su estampa dibujó En el lienzo tricolor Yo soy de San Luis Potosí De San Luis Potosí Hermosas fuentes son las corrientes Las que dependen del corazón Hermosas fuentes Hermosas fuentes son las corrientes Las que dependen del corazón La muy ingrata se fue y me dejó Sin duda por otro más hombre que yo Sin duda por otro más hombre que yo A los quince años yo fui casado y abandonado a los dieciséis A los quince años A los quince años yo fui casado y abandonado a los dieciséis La muy ingrata se fue y me dejó Sin duda por otro más hombre que yo Sin duda por otro más hombre que yo De noche vienes de día te vas Dime morena con quien estas No estoy con nadie De noche vienes de día te vas De noche vienes de día te vas Dime morena con quien estas No estoy con nadie Ven lo verás De puros celos me matarás De puros celos me matarás Pasa paloma, pasa pa' dentro Que te reciba mi corazón Pasa paloma, pasa pa' dentro Que te reciba mi corazón No paso ni entro Ni entro Ni paso porque me juegas una traición Porque me juegas una traición Desde el campo en que he nacido Vengo a echar una vistiada A la fiesta de mi rancho Rebosante de emoción A las mujeres bonitas Traigo flores perfumadas Y a los charros cumplidores Traigo mi mejor canción ¡Ay, qué bonita es la fiesta del rancho! Donde huele el aire puro a retampa y ánimo ¡Ay, qué bonita es la fiesta del rancho! ¡Ay, qué bonita es la fiesta del rancho! A retampa y ánimo ¡Ay, qué bonita es la fiesta del rancho! Donde un beso sabe á Gloria Debajo de un sombrero ancho Y nos cobija un sarape corazón con corazón El carabe zapateado, saca astillas al tablado Y el mariache entusiasmado lanza zonas sin parar El palenque se rebota con la sangre en un tapado Y una china coquetona busca amores al cantar Apuéstenle al gallo giro que va contra el colorado Ese gallo nunca pierde pues lo tengo bien calado Hagan su apuesta señores y aprovechen la ocasión Le acabo a los ganadores, después cobro comisión ¡Ay! Es la fiesta de la tierra mía Que se expresa con los cantos del mariachi retozón Fiesta linda que se alumbra con la clara luz del día Desbordante de entusiasmo, de calor y de emoción Aunque unos piensen por ahí que yo me la echo de lado Me cuadra más ser pelado que catrín de la ciudad Me gusta ser charro entero montado en una laza Y no changuito matrero con ribetes de tarzán Y aunque lo quieran, no, no Ser charro es ser mexicano Sencillo, valiente y sano Francotea, cartacabal Yo me siento muy ufano De mi traje nacional Pues soy charro mexicano Y a ver quién lo toma más Cantar con el corazón Canciones de mis rancheros Y no son esos extranjeros de tambor y saxofón Me gusta echar mis piropos Cara a cara a la mujer Y no chifliditos, tontos, copiados No sé ni a quién Y aunque lo quieran, no, no Ser charro es ser mexicano Sencillo, valiente y sano Francootea, cartacabal Yo me siento muy ufano De mi traje nacional Pues soy charro mexicano Y a ver quién lo toma más Tener como compañero Un cuaco de buena ley Ligero y aventurero Y también amigo fiel Decir aquí, donde quiera Alzando siempre la voz Yo soy charro hasta que muera Y así lo quiere mi Dios Y aunque lo quieran, no, no Ser charro es ser mexicano Sencillo, valiente y sano Francootea, cartacabal Yo me siento muy ufano De mi traje nacional Pues soy charro mexicano Y a ver quién lo toma más Y aunque lo quieran, no, no Ser charro es ser mexicano Sencillo, valiente y sano Francootea, cartacabal Yo me siento muy ufano De mi traje nacional Pues soy charro mexicano Y a ver quién lo toma más A la sangre pretenciosa Que me corre por las venas He tenido que calmarla Y me enamoró cuando supo mi querer La alegría de mi Jalisco Que es caliente como lumbre Se ha llenado de tristeza Porque me tocó perder Qué lindo es perder Qué lindo es perder Como hoy he perdido Como hoy he perdido Por el gran cariño De aquella mujer Jalisco perdido Jalisco perdido Lo digo cantando Lo digo cantando Lo digo vibrando Ay, por ese querer Virgencita de esa popa Tú perdona que me aguante Fue por unos ojos negros Que metí en mi corazón Para desagraviar los tuyos Hoy permite que te cante Si esta vez perdió Talisco Lo ha perdido Por amor Qué lindo es perder Como hoy he perdido Por el gran cariño De aquella mujer Jalisco perdido Jalisco perdido Lo digo cantando Lo digo vibrando Ay, por ese querer Una pasión me domina Una pasión me domina Y es la que me hizo venir Valentina, Valentina Valentina Yo te quisiera decir Dicen que por tus amores La vida me han de quitar No le hacen que sean muy hombres Yo también me sé pelear Yo también me sé pelear Si porque me ves borracho Mañana ya no me ves Valentina, Valentina Rendido estoy a tus pies Si me han de matar mañana Que me maten de una vez No le hacen que ser Si porque tomo tequila Si porque tomo tequila Mañana tomo tequila Si porque me ves borracho Mañana ya no me ves Valentina, Valentina Rendido estoy a tus pies Rendido estoy a tus pies Si me han de matar mañana Que me maten de una vez Por la vereda del llano Va cantando el caporal Arre ha ganado orejano Para errarlo en el corral Hay tu tierna en el potrero Porque el sol va a reventar Y una copla que un vaquero Echa al campo a retosar Ay, 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 ay Mírame bien No te agarres molona chiquita Con tu querer Dime que sí No digas no Tú sabes que tu dueño chiquita Nomás soy yo Chille el coyote escondido Y vuela alto el gavilá Y rama un toro perdido Entre el verde sacatar Luna atajada de queso Te vas porque viene el sol Y un lucero queda preso Entre sedas de arrebón Ay, 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 ay Mírame bien No te agarres molona chiquita Con tu querer Con tu querer Dime que sí No digas no Tú sabes que tu dueño chiquita Nomás soy yo La luna se va escondiendo Se oye del gallo el cantar Es que ya está amaneciendo Es que ya está amaneciendo Y mi amor va a despertar Sale el vaquero contento Con su copla a saludar Hasta que en el firmamento Otro día viene a anunciar Ay, 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 ay Mírame bien No te agarres molona chiquita Con tu querer Dime que sí No digas no Tú sabes que tu dueño chiquita Nomás soy yo No te agarres molona chiquita Tengo dinero en el mundo Dinero maldito Que nada vale Aunque me miren sonriendo La pena que traigo Ni Dios la sabe Yo conocí la pobreza Y allí entre los pobres Jamás lloré Yo pa' qué quiero Riqueza Si voy con el alma Perdida y sin fe Yo lo que quiero Es que vuelva Que vuelva conmigo La que se fue Si es necesario Que lloré La vida completa Por ella lloro ¿De qué me sirve el dinero? Si sufro una pena Si estoy tan solo Puedo comprar mil mujeres Y darme una vida De gran placer Pero el cariño Comprado Ni sabe querernos Ni puede ser fiel Yo lo que quiero Yo lo que quiero Es que vuelva Que vuelva conmigo La que se fue Es mi orgullo haber nacido En el barrio En el barrio En el barrio más humilde Alejado del bullicio De la falsa sociedad Yo no tuve la desgracia De no ser hijo del pueblo Yo me cuento Yo me cuento Entre la gente Que no tiene falsedad Mi destino es muy parejo Yo lo quiero Como venga Soportando una tristeza O detrás de una ilusión Voy camino De la vida Muy feliz Con mi pobreza Como no tengo dinero Tengo mucho corazón Descendiente de Cuauhtémoc Mexicano por fortuna Desdichado en los amores Soy borracho Y trovador Pero cuantos millonarios Quisieran vivir mi vida Claro que si Pa' cantarle a la pobreza Sin sentir ningún dolor Es por eso Que es mi orgullo Ser del barrio Más humilde Alejado del bullicio De la falsa sociedad Yo compongo mis canciones Pa' que el pueblo Me las cante Y el día Que el pueblo Lo me fallé Ese día Voy a llorar Aquí viene Jorge Torres Con su caballo retinto Y sus pistolas al cinto El pecho valiente y noble Y en la boca una canción También trae sus gallos finos Pa' ver si hay apostadores Prepárense valedores Que aunque se pongan ladinos No les vale la ocasión Con la mangana en la mano Echarlo como no hay otro Y los mismos amans Son potro Que tumbó un toro puntal Valiente entre los valientes Su vida juega la suerte Y le alza pelos La muerte Y el diablo Con más razón ¡Gracias! 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 Con mi sombrero bordado Y mi traje al amarado Mi botona dura de oro Mis espuelas de amo son Mi carrillera plateada Mi pistola aniquelada Y sin reproche o desdoro Soy la noble tradición Soy la noble tradición Soy el charro mexicano Noble, valiente y leal De su pueblo siempre hermano Soy el charro que se llena Todo el alma con amor El de la virgen morena De su patria Y de su Dios Traigo corbata de seda Que en el cuello se me enreda Con los colores sagrados De mi enséñate y color Y una guitarra cantora Pa' cantarle a la que adora Este charro enamorado Mexicano de nación Soy el charro mexicano Noble, valiente y leal De su pueblo siempre hermano Soy el charro que se llena Todo el alma con amor El de la virgen morena De su patria Y de su Dios Bebo tequila en mi jarro Para que me sepa barro Y al calor de mi sarape Yo cobijo una ilusión Es mi palabra escritura Y es mi lema la bravura Soy de mi tierra el que guarda La tradición y el honor Soy el charro mexicano Soy el charro mexicano Doble, valiente y leal De su pueblo siempre hermano Soy el charro que se llena Todo el alma con amor El de la virgen morena De su patria Y de su Dios